Música El primer accesorio es este, vale, con este mango que aquí hay aire, con lo cual esto tiene ventaja de que en el mar flota lo puedo poner así, entonces si voy nadando es bastante útil, pero claro, nadar con una mano es complicado y este es el segundo accesorio más o menos mi visual, vale, es tal cual lo que firma la cámara y voy a poder nadar cómodamente aquí, el siguiente accesorio es este arnés es conveniente que vaya apretado porque si no nadar va a dar vueltas y la cámara se mueve si estamos de pie así, flotando pues vamos a grabar más frontal lo que vemos, vale cuando vaya nadando, vale, pues voy a poder firmar más o menos en dirección, en un sentido cenital voy a usar los tres, con eso voy a firmar todo va a ser firmado con la cámara de acción y voy a ver que tal el resultado Buenos días, ya estoy en la playa, ha llegado son las 9 de la mañana, creo que como podéis ver esta playa, pues es una playa un poco salvaje no sé si está en una zona protegida o parecido pero sí que os puedo decir que no está urbanizada lo cual le da un ambiente más natural y más agradable digamos, he llegado pronto porque es una playa nudista entonces pues firmar a gente desnuda pues como que no va a estar bien y voy a tener problemas así que tiene que ir con cuidado con lo que filme, vale para no meterme en un follón para que veáis si hay como esta playa ahora os lo voy a enseñar hay una persona pero no se le ve nada así que bien también quiero recordar que esta playa estuvo a punto de urbanizarse en su tiempo de hecho este camino que hay aquí estuvo una vez asfaltado no, de cimentado este año lo han quitado está todo como más natural está como que más cuidado he visto, vale no hay oleaje así que espero que el agua no esté turbia que esté más bien clara así que voy a ver si hoy tengo suerte bueno, voy a probar y espero encontrarme mucha fauna y flora marina que disfruto, disfruto quiero, quiero verlo, quiero verlo ah chau 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Qué bonito! ¡Qué preciosidad! Por favor, por favor Hay que cuidar las playas El agua, depurar las aguas Esto es magnífico ¡Me encanta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He disfrutado muchísimo de este baño Mucho, mucho El agua ha estado hoy increíble Increíble, o sea, he disfrutado Como yo, he nadado más de una hora Y he filmado todo lo posible He probado todo, los otros accesorios Espero que consideremos que sepan conservar todas las playas Como esta, que son naturales Es decir, no urbanizadas También quiero apoyar el nudismo Es una edad, es comodísimo Bañarse sin bañador Y estar a tu aire A tu bola Te pones crema por todo Y luego después te vistes Y te vas a ir a casa Es comodísimo Así que, si venís aquí Respecto por la playa Nada, dibucead todo lo posible Y bueno Sed felices Me voy a ir ya Está la playa Me encanta Discuto mucho de esta playa Adiós